La ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, fue sede del encuentro entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, y autoridades de los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. La reunión que tuvo lugar este miércoles fue a fin de levantar las sanciones impuestas a Qatar. Tillerson se reunió además con el rey saudita Salman Bim Abdelaziz el Saud. Previo a su llegada a Arabia Saudita, el secretario de Estado pasó por Qatar. Allí se reunió con autoridades del gobierno y anunció la firma de un memorándum de entendimiento. Estoy aquí en Qatar hoy con el mismo espíritu con el que el presidente Trump viajó a Riyad en mayo. Estados Unidos tiene una meta, expulsar al terrorismo de la faz de la tierra. En conversación con la voz de América Aaron, David Miller, analista especializado en asuntos sobre Medio Oriente, asegura que las perspectivas de una salida al conflicto son positivas y confía en que el secretario Tillerson logrará un acuerdo. Tillerson está familiarizado con esta parte del mundo, particularmente con el Golfo, así que pienso que la gente lo respeta. Él es la representación más fiel de un secretario de Estado. El pasado 5 de junio, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes y Egipto impusieron un bloqueo por aire, mar y tierra a Qatar. Lo acusan, entre otras cosas, de financiar a grupos extremistas, hecho que ha sido rechazado por Doha. Belén Mora, Voz de América.